A ver, que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y abrigidos habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre, y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, decirles sobre ustedes y los acompañes siempre. Podemos irse en paz y salida a Dios y a nuestros hermanos, nuestra oración eucarística ha terminado. Felicidades a todos y que lo que siga es también por todo. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.